Bueno, aquí vamos recordando viejos tiempos, en camión internacional, vamos a auxiliar al Hotel Asian, y aquí vamos, haciendo rutas del Uruguay, bajo pésimo estado, llego la, llevo la lanza, la lanza para traerlo de tiro ahora al vuelo ahí, chau, así están las rutas, mojadas, llenas de peligro, rutas del Uruguay, la, 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 rutas Uruguayas, que vienen en el cañita, tan feño, si, 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 bueno, 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 aquí vamos manejando, conduciendo la nave intergaláctica, y luego activamos, un ratito pótamo, en la zona del desastre, pero bueno, verá cómo está, gente.